Ricardo Monreal, mi querida familia, coordinador de la bancada de el Senado, se ampara contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Luego de que este fin de semana, Laida anunciara y le pidiera al senador de su mismo partido que estuviera atento tras las próximas publicaciones y chats que se verían en este martes del jaguar, que para nadie es un secreto, se ha posicionado como el programa número dos de política, donde ha habido fuertes revelaciones, pero sobre todo desenmascaran a personajes que han estado actuando mal. En la sección anterior de Laida, se habría dado a conocer, mi querida familia, que había ciertos personajes de Morena que le estaban jugando sucio al movimiento, al partido, a tal grado que fueron expulsados. Después de esto, unas horas en redes sociales, Laida decidió bajar el tuit y decir que mejor no iba a presentar nada. Sin embargo, después de haber escuchado las reacciones y, bueno, las respuestas por parte del senador este fin de semana, el domingo, es decir, el día de ayer por la noche, anunció que siempre sí exhibirá información de Ricardo Monreal. Hoy le preguntaron a López Obrador si esto no era peligroso para su partido, para su movimiento, que pudiera volverse a repetir lo que pasó con el PRD, que por distintas corrientes, por distintas personalidades, se terminó quebrantando el partido. Vamos a escuchar la respuesta de López Obrador. Pero lo más interesante, la respuesta del día de hoy de Ricardo Monreal, donde dijo que solo le tiene temor a Dios y que utilizará todo el aparato legal para defenderse y protegerse, porque sabe que las autoridades están de su parte. Y cuando le preguntaron que si se iban a parar, dijo que él tenía la ley de su lado y que se iba a blindar con todo el aparato judicial. Es decir, eso sonó más a un sí que a un no. Acompáñame con la información y dice así, y vamos a analizar qué tan peligroso esto es para Morena o no lo es. Primero, vamos a escuchar, y esto lo compartió nuestro amigo Mau del Chapucero Today, la respuesta o la reacción que dio Ricardo Monreal cuando se enteró que sería exhibido en el martes de El Jaguar. Vamos a escuchar. Ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024. Yo estoy muy tranquilo porque en mi conversación con todos los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores, es normal que converse con ellos. En el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido. Es inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esta campaña anticipada. Bueno, pues esta fue la declaración de Ricardo Monreal este fin de semana tras la publicación o la invitación a que estuviera atento. Tenemos aquí que, bueno, esto fue publicado a las 10 de la noche por la cuenta de Laida Sansores. Después de que había dicho que siempre no iba a publicar nada, dijo lo siguiente. A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implica, él, lejos de ser prudente, me acusó de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso, siempre sí, Martes del Jaguar, Ricardo Monreal y respondamos a sus acusaciones. Y bueno, pues aquí lo tiene Martes del Jaguar a las 8 p.m. Sin duda va a estar muy bueno. Y bueno, pudimos escuchar que Ricardo Monreal acusa que este llamado o esta exhibición que habrá en el Martes del Jaguar se debería a, bueno, esta guerra sucia de la sucesión presidencial, a lo cual Laida contesta que no, que no tiene nada que ver con la sucesión, sino, bueno, pues es parte de su actuar, su trabajo, su ética, exhibir y mostrar, pues, información que ella asegura no puede permitir por el nivel de ética que maneja la gobernadora. Ahora, la pregunta es, ¿fractura esto o no fractura a Morena? Sin duda, mi querida familia, hoy Morena no tiene oposición. El proyecto de López Obrador. La mayor oposición o los mayores problemas podrían venir de adentro. Todos los partidos sabemos que se conforman de corrientes y se van creando grupitos. Ahora, la pregunta es, ¿le puede pasar a Morena lo mismo que le pasó al PRD? Sin embargo, también la segunda pregunta sería, pero es muy importante mantener el partido y si vemos que hay prietitos en el arroz o gente que no le está sumando y va en contra, también es importante hacer este tipo de limpias. He ahí la pregunta del millón. ¿Qué respondió López Obrador? Vamos a escuchar. No, afecta mucho. Yo diría que nada. Espérenme un segundo. Le preguntan que si esto afecta estos señalamientos y López Obrador dice que no, que no afectan en nada. ...porque ya la gente está muy consciente, que no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso. No hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, ¿cómo se llama? El árbol, digo, el árbol, el ave tan bella, la guacamaya, que se volvió zopilota. No, eso no funciona. No, no afecta. Y hay que también acostumbrarnos, no acostumbrarnos, sino tener confianza de que la gente tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang, te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, hasta puede beneficiar. sin duda es de mal gusto. O sea, no. No debe de prevalecer eso. Este, ese es mi punto de vista. Yo estimo muchísimo, 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 muchísimo. La quiero mucho, mucho. la admiro por ser luchona al aire a la sanzorio, que ha enfrentado todo, me consta, represión, fraudes. es una mujer de lucha con convicciones y también respeto a Ricardo Morreal. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI, porque precisamente el señor Zedillo no quería que fuera candidato del PRI en Zacatecas. Bueno, pues esta fue la declaración de López Obrador, ni sí ni no, al final son autónomos, son libres de señalar. Algunos dirían los platos o la ropa sucia se lava en casa, otros aquí lo estoy leyendo en el chat, es importante que la vida pública se haga más pública y si hay actos de corrupción se deben de exhibir. La realidad es que mi querida familia, el que nada debe, nada teme, y esta fue la segunda reacción de Ricardo Monreal, ya a unas horas de que, bueno, pues se exhiba el martes de El Jaguar, que dicho sea de paso, lo han estado intentando de tirar. Vamos a escuchar. El delito que se podría estar cometiendo es la intervención de comunicaciones ilegales. Y el presidente ha hecho una expresión y lo coincido por el pero apuesto a la calcordia, no a la confrontación. Soy un hombre de conciliación, no de rupturas, pero de quien... Voy a repetir el audio porque casi no se escuchó. Al inicio él acepta un delito, vamos a escuchar, o menciona la palabra delito, vamos a escuchar, y dice así. El delito que se podría estar cometiendo es la intervención de comunicaciones ilegales. Y el presidente ha hecho una expresión y lo coincido por él. pero apuesto a la calcordia, no a la confrontación. Soy un hombre de conciliación, no de rupturas, pero defiendo con pasión lo que creo y defiendo con energía mi condición de aspirante a la presidencia de la república y también como un miembro de Morena. Voy a estar cometiendo. Bueno, esta fue la primera parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Mi querida familia, déjenme en los comentarios si me están escuchando y qué fue lo segundo dentro de esta conferencia en el Senado. Vamos a escuchar y dice así. Ahora no había tenido una relación que recuerdo con ella. Me sorprendió que mencionara mi nombre porque no he tenido diferencias que con ella ni con su gobierno a través de las décadas de años que he luchado con ella y con su esposo Romeo. He tenido una relación y afecto. No entiendo dónde se alteró la relación y no quiero que se siga alterando. Por eso por la declaración del presidente de mañana respetaré y juzgaré porque haya unidad que nunca aceptaré ilegalidad. hasta ahora me lo había terminó hablar. Bueno, el audio no es muy bueno mi querida familia, pero bueno, pues él dice que no sabe exactamente dónde se rompería la amistad. Sí van muy bien, pero bueno, aquí le preguntan qué medidas tomará al respecto y justamente bueno, pues aquí habla de que se va a blindar con la ley. Vamos a escuchar. ¿Pero tolerar el estudiante político para destruir sus pensaciones? No, eso déjalo por seguro, eso déjalo por seguro. Nunca he tenido temor, no tengo miedo a nadie, a nada. Solo tengo temor de Dios porque soy un hombre creyente, soy un hombre con principios y obviamente yo espero que la unidad prevalezca por encima de la insidia y la infamia, pero si no fuera así tengo mis derechos a salvo. Voy a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley y conforme a la Constitución en el caso de que se presentara algún evento es que la ilegalidad no debe ser una clave del éxito político. La ilegalidad debe de castigarse porque de lo contrario no habría confianza en la convivencia entre los seres humanos y una sociedad como la nuestra. Bueno, pues ahí lo escucharon, dice Ricardo Monreal que solo le tiene miedo adiós a Laida Sanzores no y bueno, pues él estará listo con la ley para respaldarse o blindarse en dado de que bueno, pues salga algo de lo cual bueno, pudiera tener alguna repercusión y bueno, pues él inclusive habla de que no tiene miedo de algún chat o algún audio porque bueno, pues él sabe lo que ha hablado con los integrantes de otros partidos lo cual me llama mucho la atención que directamente se fuera a esa parte como comparándose con Alito en realidad pues Laida no puso exactamente qué va a publicar nada más le puso que tuviera atención y bueno, pues aquí le pone siempre Simón Real pero pues ella no dijo si lo iba a acusar si lo iba a señalar si lo iba a felicitar solamente le dijo que pusiera atención entonces pues bueno ahí en parte yo creo que el senador se precipitó se adelantó o no sé si se echaría la soga al cuello déjenmelo ustedes en los comentarios pero lo que sí para Ana hizo un secreto es que Ricardo Monreal ya había anunciado digo Ricardo Monreal no, perdón lo que sí no es un secreto es que bueno además de que Ricardo Monreal anunció que buscaría la presidencia en 2024 y que ha sido señalado de haber apoyado a ganar ciertas alcaldías contra Morena por parte de vamos a robar todos por México Laida Sanzores ya unos meses atrás para ser exactos el 22 de agosto es decir hace un mes anunció que ella se le iba a jugar con la mismísima Claudia Sheinbaum porque aseguró que era el tiempo de las mujeres pues bueno familia con esto concluimos el video del día de hoy déjanos contarles qué opinas al respecto de esta información yo soy tu amiga Juncal Solano y bueno pues tú qué opinas de todo esto al final quienes importan son ustedes porque si hoy Morena está donde está si hoy López Obrador está donde está y si hoy están todos estos personajes donde están es gracias al pueblo de México yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos